bueno pues lo esperado es deuda y lo deuda es inesperado señores así que continuamos y regresamos nuevamente con un vídeo más pues acá venimos ya con los hipotes pues estamos a punto de ingresar al río pues dice la holga que llegamos la holga conoce señores así que ella dice que acá en el puente pues así que vamos a ingresar abajo porque holga aquí está segura y supuestamente o es aquí esta la vía nombre está el ferrocarril el ferrocarril sean estuardo siempre maestro usted sabe que nosotros comemos churros de aguacate para que las espinillas no salgan siguiendo hablen ustedes porque estoy comiendo vamos para la poza donde está el puente les quiero comentar en serio este aquí está la poza pero resulta que habían venido a visitar esta poza hace como tres años y en el tiempo que había puente hoy ya no hay no es que el puente es aquel pero yo pensé que la poza estaba como yo la había visto hace como tres años no te recuerda nada de esta poza vos alguien que me le explique que las cosas cambian de veras vos porque en la manglera si vos te fijas estuardo que siente cuando la holga le dice cosa pero cosa buena o cosa derretida o cosa nada porque antes me dijera cosita y ahora como le decís cosota no lo cosa rara le digo cosa rara y entonces que dicen ingresamos a rio si la poza se la robaron entonces la holga tiene la culpa porque nosotros no sabemos yo la poza ya la mostré la que estaba ahí arriba entonces para luego es tarde señores vamos a ver aquí y si no te dejamos a aquella poza ya otra si sabe el puente y si mire yo ir aquí solo me recuerdo de la Laura y Esteban ah si aquel rillo y lo romántico y que eso la holga conoce es cierto que esta delgadita pero no es para tanto que le digan asi dice yo mejor le dije a la luciernaga porque fallo fallo miren que poza la que esta y hay puente si hay puente es la poza si no no es esa si no es que mis cálculos están mal yo siento que esto es mas para abajo sigala sigala yo creo que para abajo es fíjese porque acá no veo ningún puente vamos allá pues si no es que sea un cangrejo pasa holga ya se la robaron pero si hay puente ah pues no no es esta esta poza es como cuando viene a lavar la noe holga y por que te viniste por otro camino pues no queres que te vienes tu peladita cara en esta poza me vine a bañar cuando un que? cuando me vine a bañar a los lados de este pero tenia un año hace 3 años hace como 20 años aunque sea aqui vamos a quedarnos pelados como que los vamos a ver pero vamos mejor otro dia verdad? si vamos otro dia porque si gustan quedémonos aqui ahora si gustan quedémonos aqui ahora y vamos otro dia ya otro dia en el puente? si hagamos eso, démonos esa misión y démonos aqui ahora y vamos vamos el dia el sábado el sábado? vamos el sábado entonces pues el sábado vamos a la puente vengamos de la cosa porque por aca es tarde porque la barba la conoce ahora es miércoles hija pero ten seguridad si todos podemos el sábado porque todos podemos el sábado yo puedo y la andrea puede? si puedo vay estuardo la misión de ahora es sacarle mas platica a andrea va y para que a la andrea la sentamos en la silla caliente va silla caliente silla caliente para la andrea va que la laura y que esteba y que va o para el sábado o para el sábado o para el sábado? o para el sábado? o para el sábado? o para el sábado? nada nada me quise que la andrea a un a un perro no le dije holga voy a vos hasta el ojo me llego al lado u C pero luego es la pata jajajajaja vaya vaya siguen contando eso porque estoy con la curiosidad que dicen que eres una romántica que no es que que no es cuando dicen que es la laura algo que dicen Hay una cita ahí de Esteban. Romántica. Ah, cita romántica esa. Con Chilo, con Esteban. Mire, yo le voy a ser sincero, maestro, y le voy a ser claro y pelado. Diga de un solo las cosas, maestro. Mire, a la Laura, Esteban. Sí. ¿Le besó? Tampoco. ¿Ella lo dijo? La Laura no tiene edad para que ande besando. Pero se la besó, la ha besado. ¿Pero quizás en la mejilla? No. No. No la ha besado. No la ha besado. Le dieron un abrazo así, de así, de así, de así, de así. Ahí está. Abrazo de vos. Véjese. Tampoco. Te fáciles. Aquí ya no, hija. Aquí ya no, hija. Ajá. Aquí ya no. ¿Pero ustedes la besaron en la trompa? No, pero no, mire. Ah, sí. Mire, ¿usted no vio un peluche? ¿No vio un peluche de la Laura? Sí, anoche vi que estaba durmiendo con el peluche y huelule. Abrazado lo tenía. Un peluche blanco era y un corazoncito tenía. ¿Ese fue? ¿Y no vio que llevaba un ramos flores? Sí, por cierto, lo puso... A la hora que llegue, lo voy a desbarrancar. Juan, vea que es como bien romántico usted. Le puso un tequila mucho con hojitas y un corazoncito. Eso es lo que decoraron, lo pusieron a él, ¿no? Por eso es que a usted no le llevaron en el día. Sí, sí, sí. Pero lo pagó. Pero lo pagó. No, es que no entiendo. Se le declaró, que ya se le había declarado, pues. Otra vez, pero más romántico. Así le hizo, así le hizo, mire. ¿Con vos o con ella? Con ella. Con ella tampoco, para que vea que... Ah, sí. No, pero no le digas esas cosas tan pesadas a ella tampoco, eh. Sí, le dijo. Pero no se bajen más, eh. Es que como... Me recuerdo cuando le decía yo a la cara caer en mis brazos, le decía yo. Cuando le eché el polvito mágico. Es que como Esteban habla despacito y casi no habla mucho. Como el rato le dicen, va. Ajá. Pero tú me vienes y... Dale, dale. Ajá. Bueno, yo lo tocaba morido y mueran. Es que como se le le lea el aire. Pero ahorita el diente, va. No. No, es que no lo pego. Ajá, que no. Ajá, que no. Ajá, que no. Se le hacía ándelo a yo. Este... Mírame después. Haga que usted es la Laura. Usted es la Laura? Usted haganle... Entonces, viene y le dice. Están burlando. Están burlando. Semejante caballona. La Laurita ese día no estaba riendo. No, estaba así. Estaba así. Ya lloraba. Ya lloraba. Ya lloraba. Allá va la tienda de churros. Hey, será que le cayeron los churros? No, no, no. Se le quisieron caer. ¿Qué pasó con las cosas? Jajajaja. Ya le pusimos los chocolates. Churras. Churras. Hay que veras. Esto si no lo voy a dejar. Es mal. Mire, la... ¿Qué? La Tasa y la Laura. No hay limones por aquí, Tripa. Yo le quería decir que usted es bastante... Tripa tiene su nombre. Se llama Juan. Maestro, le estoy hablando. Ajá. Estoy hablando con esta desgraciada ahorita. Hola, Juan. No hay limones por aquí. Sí, hombre. La cosa es que le quiero decir que usted me gusta bastante. Y le quiero decir... Esta Olga, mira, está tirándome. Olga es una gran pedra. Me estamos ahí. Como Juan ando de amarillo, me voy a comer a Juan. Yanche. Hey, yo creo que ahora siempre creo que pasteles como a las 5. Por acá. ¿Aquí? O papitas. No, no, no. No, pero mejor es sábado. No, hombre. ¿Cuál es el día de hoy? ¿Sábado para venir a comer papitas? Papitas. Churras. Ahora es lunes, martes, miércoles. Miércoles. Ah, pues vien a hacer papitas. Ana, eso no me gusta. Pues sí. ¿Y el sábado no lo hacen? Juan. Juan. Bien, pues. Decime, hija. Este es el chiste de los pasteles. Contárselo que estoy atorado ahorita. No, no. Es que Juan nos cuenta mejor. Contárselo, Juan. Vaya. Pero Juan lo de los pasteles. No, ya me dijiste yo. No, lo de los demás no, Juan. ¿Y yo qué culpa vos? No, Juan. Nada. ¿Verdad? Háganle creencia. Y usted cuente, yo cuento. Así que... ¿Y qué va a contar? Yo no tengo nada que ver ahí vos. No, pero... ¿Llegó este secreto? No, no, no. Entonces solo cuente lo de los pasteles. Cuéntele usted o cuento yo parejo la cosa. Va. Es que si vas a contar... Yo voy a contar con todo y detalle. No, pero si no hubiera sido por mí, no hubieran llegado a arreglar la moto. Va, Juan. Y de vos crema. Tampoco vos. No, el pana. El pana. ¿Así como para la portada? Ellos cojan eso. Ya. ¿Usted gusta esa basura, mi? Foto para la portada, Juan. Va. 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 Fíjense que corté el video. Tampoco, eh. Nada. Vamos a ver a René y hoy. Hay que contarlo todo, pues. Bueno, venía, papá. Ay, hija de Cuba, que yo me voy de tu moto, porque el carro me va a dejar. Bajaste vos, por todos modos. Te voy a llevar yo, le dicen. Baja, está bueno. Y empieza aquella moto. Vi, 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 vi. Vi, vi. Y no le encendía aquella moto. Vi, 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 vi. Bueno. Me monté la mía y yo. Es así como la moto. Es verdad, acaba. Un solo le puso. Y resulta que en la bajada que la ponían en segunda, la re empujaban y no la encendía. Al final. Estaba una mujer ahí haciendo pasteles. Va y le dice. La Olga. Háganos un. Ah, pues no. Bicho lo dice. ¿Quieren pasteles? Sí, le digo. Dos coras, le dije yo. Y ella. ¿Cuándo pediste? Pues una cora para vos, va. Y de un Ramón. Y una cora. Váyale. La chivoleamos, va. Y empieza a tocar el bolsón. Y le dije Lula, va. Vas de tocarla. Y al final. Ni una cora en el bolsón de la novenilla llevaba todo el pisto. Y allá dice el hijo de Lula aquel que hasta el nombre tiene. Allá va Juan Bobo, mire. A pagar el hijo de Lula. A usted le tocó. Mientras que yo pagando, comiendo los pasteles. Y cuando nos fijamos con Cuba, la Olga ya no estaba ahí. Ahí ya estaba Juan. Ya no 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 estaba Juan de la moto. Cuidándola. Ya había hecho. Contamos vos. Dile que. Si vas a contar algo, cuéntenos todo. No está. Estos bichitos nos ponían a la basura. Eso no se hace. Bueno, estábamos nosotros ahí va. Y de repente agarra el teléfono. Y nos manda. Como dice aquella. La bicha que la lamentaba Gisselva. Manda un haidio. Y le dice. Hey mira, ¿crees que puedes tripar aquí arriba? Le dice. Porque estamos nosotros aquí varados. Le dice. Y queremos pues que. Ajá, varados. Le dice. Que la moto no la está encendiendo. Que no tienes algo que le funcione. A ratito no iba llegando uno. Si no llegaron tres. Llegó un tal. No. Eso. Era. ¿A qué es dicho? Ah, el Rosendo. 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 Llegó él y el hermano. Llegó un bicho que algo le parece a Peyaya. El tal panameño parece que. Sí, al pana le llamé yo. Ah, y le invitó pasteles. También va. Después yo que yo pagué también va. Si le invitaste. Pues esa era parte de mi cuina. Ahí bajaste de volado. Este viejo de Gran Brasil. Va. Y resulta que nosotros ahí. Y el bicho va a pedirle un beso va. Va a pedirle. Besame. Le decía. No, tampoco le. No. Olga. Y por qué te pedía un beso. No. Te pedía un beso. Sí o no. 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 Con esa bolsa en la boca María. Como que es tu color. Decí la verdad. Palabra que no. Ay pana. No. No. Va pues. Va pues. Va pues. Entonces. Vino el y me dijo. Ah fíjate que ya va a venir el Chele. Me dijo. El que anda con él. Arreglarle a ver que le pasa la moto. Fue cuando llegó el amigo. Ah. Fue cuando llegó el amigo. Y pues le arreglo la moto a Ramón. Ajá. Y yo le dije. Ibai. Si no hubiera sido por el pana. No hubiera llegado el Chele. Si no hubiera sido por el Chele. No hubiéramos venido. Ajá. Y resulta que la moto a Cuba solo le habían bajado la palanquita de la gasolina. Ay mi niño. Ah no se la habían trepado. Eso era todo. Ajá. Y si la Olga no hubiera dado pista no hubieran comido pasteles. Si la Olga no hubiera dado pista no hubiera comido pasteles. Si la Olga no hubiera dado pista no comía pasteles. Pero al menos tuvo la gran amabilidad de decir. Les invito a pasteles. Ah pues el sábado como necesite ella. Es que acaso hay. Ah. El sábado. Va tal vez. No. Y entonces se van a bañar ahí. O venimos hasta el sábado. Hasta el sábado. Que yo tengo frío. Pero que hay en la casa yo. Que hay más agua que hay en la casa de la casa que aquí hay. La Olga. Pero debes ir a la Olga. Allá está fíjense. Allá está. ¿Quién? La piedra. La piedra. La piedra. Allá pasa el iguelula arriba miren. Se mira una cinta. Ah la poza. Ah fíjense. Allá está el puente. No ya está pues. Ve. Ajá. Si no estamos tan lejos señores. Hombre. Vamos ahora. O venimos hasta el sábado. No el sábado. Porque si vamos ahora. Vamos despidiendo este video ya. Para empezar a caminar. Vamos después. Ah pues señores. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver entonces. Vamos a ir a checar. Así que señores. Si no quieren perder esto. Pues acompáñenos. Y nos vemos. Hasta el. Próximo. No. No.